Esto no es un juego, these are pounds de hielo La ciudad es un infierno y la droga es el cielo Got vision, pero está borrosa I'm just fucking shane como están las cosas Me la rifo, este álbum se flente Pesa dos toneladas en tu mente Se mete, traigo a gente Cuando me cayeron, so the squad jumped out Y bajaron los fielos, a soul style shotgun To your chest, shook ass, look full, cortic arrest The county mode, my boy, no vacancy Yo go with Pacena, it's on rap beat Get the Remy, pásame la motelga This bitch got body, but the face está fea Me la trago viva, then it's back to the spot That's la oficina El sol pega duro en el asfalto Los chavales en el banco fumando Debo andarme con mis ojos cuando cruzo el fango Por si me atacan por detrás como Benny Blanco Estoy aquí con mi socio al otro lado del charco Impartiendo mi justicia al Poncio Pilato Tratarán de rebajarte hacia otro estatus Porque huelen cuando hay sangre como un osferatu ACAB, perros de presa sueltos in the street Zonas de por aquí a las que no quieren subir Y la corrupción es la bandera que onda en mi país What the fuck this? A la mierda con eso Juego en otra liga aquí en el 13.500 Me olvido de quien eres mañana como el memento Estoy sonando por el A con mi pana con F La tormenta se avecina Pura rima chacalosa que describe la esquina Era un sitio, with the fucking inno Infrared beam coming from the bima No te la acabas Si te metes conmigo You ain't built for the safe of Mr. Enemigo The resort straight up Va a ser el mismo That's another motherfucker lost in el abismo I'm Stephen King, master storyteller Apocalypto with the mic in the streets I yell'em, I'm tango Ese end the struggle Between good and evil I'ma keep it a hundred If I escape, I'm a daily weapon A mutated strain of a angel insane I gather power, when the dark is right Then I sit in meditation, only read in silence I laugh I throwideo in the silence ín Hope, cause would love to head Go back to my soul Nachance FLUX It's Venne 気 Arriss Remove Locked z Que Lost Tell ikk Antes de que llore mi madre llora la tuya Si bajo con black sound gritan aleluya El barrio es una guerra constante como en Faluya Y si crees siempre habrá alguien que te sustituya Mi mente no descansa y siempre piensa mal Por eso es que descubro a los hijos de puta Tengo líneas más valiosas que el santo grial Hoy por hoy no me preocupa que la fruta fluya